Que tarde que ha venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Que tarde que ha venido y en la llama de mi infierno dejaste solo llaga en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía, la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité por qué, por qué, y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Que tarde que ha venido, no ves que ya es invierno, mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las cien furias del averno y soy un año y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy. Y en cada atardecer, las muecas de un peredón, traerán desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer si ella nunca fue buena. Mi mano vacía, vacía, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena. Corazón, no llores, que no vale la pena.